muy buenas que tal estáis bienvenidos de nuevo a mi canal vamos a empezar el último porque creo que será el último vídeo de new pokemon snap porque aquí espero que termine la historia no estoy seguro la investigación está pasando a paso gigantado y nos va a contar algo nuevo que yo espero que sea el último pokemon lumini vale pero no lo sé no lo sé todavía así que vamos a ver qué nos enseña si fuera así pues confirmamos y si no pues pues tendremos más vídeos pero en principio creo que no vamos a ver qué nos cuenta el profesor espejo creo que sí no a ver quién iba a pensar que había plantas capaces de vivir a semejante profundidad el mundo está lleno de sorpresa entonces profesor cuál es la noticia tan importante que tenía que darnos es verdad casi se me olvida el profesor ha localizado el pokemon lumini de durus exactamente ha aparecido la misma señal de siempre en una enorme cavidad en la entraña de la caverna perfecto en otras palabras el último pokemon lumini no podemos dejar pasar esta oportunidad así que va a ser definitivamente creo que va a ser el último vídeo de new pokemon snap porque aquí termina lo que viene a ser la historia zona lumini a ver qué pokemon no nos hemos encontrado ningún zubat que podría ser un zubat gigante pero no lo sé el objetivo está cerca sería guapo un zubat gigante tío ya que el zubat siempre ha sido un pokemon así chusquerillo os imaginaros que es un zubat gigante que flipas yo puedo es que lo malo de los orbes lo malo de los orbes es que tío tardan en llegar le he tirado 2000 yo creo que ahora sí está lumini yo creo que ahora eso sí es lumini yo creo que sí es lumini eso sí es lumini gente y seguro ahora es lo que no voy a poder voy a hacer una cosa voy a hacer una cosa voy a intentar a ver si saliera pero yo creo ya que ya creo que está lumini ya creo que está lumini ahora tengo que hacer la foto ya sí creo que está lumini perfecto rápido no sube ahora wow foto esa guapísima tío ya está ya creo que lo tengo ya creo que lo tengo si os lo digo ya yo lo tengo esta vez sí lo tenemos esta vez sí lo tenemos gente y ahora aquí cuando salga voy a intentar tirarle 2000 orbes lúminis lúminis oh ya está ya creo que sí está let's go esta vez sí lo hemos hecho lumini pero muy guapo chaval muy muy guapo no hay rastro de él claro que no tío no ya ni rodeo tío ya lo tengo lo tengo sacado ya mientras persigues al estering he visto algo que he visto algo que me ha llamado la atención ese muro roto por el que has pasado parece que conduce a una especie de pasillo uno que según el radar fue construido por el ser humano ¿podrías ir a chonvitazo por favor? esto es parte de la cinemática del final de la historia ¿no? parece más rovina relacionada con polvo como numen pero ahora va a haber una estatua del del legendario este el orbe un orbe ahí están los cinco ahí lo explica el mural le está explicando parece que hay un mural antiguo ofertan algunos fragmentos pero el mural está explicando que el meteorito cuando impactó según mis cálculos primeras tienen aproximadamente dos mil años supuestamente uff no hace falta que grite tanto creo que protegeron a la gente de la caída del meteorito obviamente los cinco dieron una una defensa para los meteoritos estos si existen desde antes de la llegada de los meteoritos no hemos fotografiado los cinco no puede haber más Pokémon Lumini o faltas del medio o un Pokémon Lumini absoluto hay tanta información que repasémosla juntos cuando regreses que paranoia eh pero si es el final de la es el final de la historia si o si vale tenemos mucho de que hablar pero antes que nada bueno yo creo que ya nos va a contar el final de la historia y sus historias del meteorito para mí la mejor foto sin duda creo que es esta tío para mí sin duda esta es la mejor foto no me va a dar Platino pero es muy buena foto mira la foto es muy buena tío es buenísima Platino es Platinísimo joder venga tío zona Lumini nivel 2 perfecto nivel de investigador 2 y ahora yo creo que nos contará lo que es la historia con esto la investigación ha alcanzado el nuevo hito nivel 2 el Guardian Subterráneo el Steli fotografiado has conseguido el título del Guardian Subterráneo a propósito vamos a ver que nos cuenta ahora que hemos recabado suficiente información acerca de los Pokémon Lumini tengo un comunicado que hacer son muy buenas noticias te lo comento todo en cuanto a regresar al campamento base vamos a regresar al campamento base yo creo ya que la historia habrá acabado o hay una última zona de poder todo apunta a que esta será nuestra última parada hay uno más ¿listos para la aventura? ese Muriel lo cambia todo resulta que hay un Pokémon Lumini más y por eso si eso fuera poco ahora sabemos que existen de estos Pokémon precedentes de la caída del meteorito el central tío me sorprende ver el tan contento profesor por mucho que haya echado por tierra todas mis teorías sigue tratándose de un descubrimiento sin igual además tras analizar los datos obtenidos hasta ahora he descubierto que toda la energía de Lensis desemboca en un mismo punto y aunque la señal es bastante débil los sensores han captado la aparición de un Pokémon Lumini justo ahí el que sale retratado en el centro del mural podría ir a mano en el fuego ajá ¿y dónde está ese lugar? si puede saberse aquí es donde la cosa se complica todo apunta a una isla diminuta tan pequeña que ni siquiera parece recogida en los mapas creo que estamos ni más ni menos ante Aurum la isla que menciona las leyendas esta será nuestra última expedición ¿estáis listos para llegar al fondo de esta misteriosa historia? pues no vamos a cortar el vídeo vamos a seguir y vamos a terminar ya con la historia vamos a terminar vamos a terminar ya con la historia que yo creo ya que que yo creo que ya que que esto será simplemente no creo yo que vaya a haber aquí una zona Lumini también si hubiera zona Lumini vamos a ver que nos encontramos por aquí tío parece una entrada vale no sé qué está pasando tío como si fuera una entrada bloqueada ahí estoy más preocupado me ladra tío cuando le pongo me lo quito pero ¿por qué me grumís tío? me das la espalda los nota loco ¿por qué? está muy viejo tío no me vale de nada y aquí está la zona Lumini pero no creo yo ¿esto qué es tío? la unión de todos los la zona de todas las flores Lumini aquí en el centro me muero lleno de barca en forma de corazón ¿qué es esto tío? ahí hay una fuente tengo que intentar fotografiar a todos tío aunque no salga bien del todo pero sí tengo que intentar fotografiarlo a todos por lo menos dejarlo fotografiado vale ya por ahora parece parece que no hay ninguno aquí hay uno el Natu no sé tío como un árbol en el que une todo un árbol que une todas las las escritas flores tío super raro esto tío que hay una flor diferente sí claro hay una flor diferente tío es esta y este me tiene que marcar algo el gorro durmiente junto al pedestal despiértate loco no lo sé no lo sé qué acceso hay tío tiene que haber una zona más tiene que haber una zona más tío tiene que haber una zona más seguro sí sí que tiene que ser el final qué tal ha ido tu estreno en esta ruta ya me dirás qué Pokémon has encontrado hay alguna de tres que es la primera y voy a coger ese mismo el Natu este mismo este tiene buena pinta aquí este bastante cerca y haciendo cosas el Saladin no podía hacer otra cosa porque estaba súper lejos este de tres estrellas por supuesto súper centrado el Golut que hay una de dos que es esta la voy a coger la Cristaflor principal aquí estas ruinas que será la entrada que nos la van a marcar y vamos a ver la puntuación y seguimos muy bien vamos a ver qué tenemos por aquí vale no va a ser Platino lo digo ya no va a ser Platino o sí ojo Platino no lo esperaba yo porque estaba demasiado lejos pero vale el Natu el Natu sí que no va a ser Platino va a ser Bronce y si llega Plata sería un Milagro por otro Pokémon 4 estrellas durmiendo ojo eh Plata el de Ghost bastante cerca son varios pero también va a ser Plata como mucho oro Plata Bronce fatal Begegen este está bastante cerca y bastante grande y el timing no está mal yo creo que sí Platino no perfecto segundo Platino de la ruta no está nada mal este simplemente por dejarlo ahí registrado en la Fotodex nada está claro Bronce no me importa el Sigilid esta sí es pero Platino aunque sea también un Pokémon nuevo pero está bastante bien el timing y todo llegó sí perfecto Platinazo del bueno el Golurk yo creo que también puede estar bien primera vez que lo lo retratamos tamaño bueno todo bueno y Platino llevamos 3 o 4 Platino en esta ruta no está nada mal la primera vez que Inmortaliza esta Flor Lumini perfecto y las ruinas antiguas que ahí tiene que haber una manera de entrar que en estas ruinas antiguas que gran hallazgo vale pues vamos a meterla ahí como tal y ahora nos tendrá que contar algo vamos a ver que nos cuenta o tendremos que llegar al nivel 2 no lo sé la primera expedición por la ruta muy prometedora 100 fotos de diamantes bueno yo lo llamo Platino pero realmente ellos lo llaman diamante 150 especies ha registrado todas las cristaflores perfecto profesional de la cámara cristafloraurum colección terrosa colección isnea y a propósito ahora sí ahora que estamos tenemos que recabar información son muy buenas noticias ahora sí que parece que nos vamos a ir a lo que viene a ser ya definitivamente el final del juego vale no se han parecido impresionantes esas ruinas totalmente de acuerdo es más había dos tipos diferentes ¿os habéis fijado? ¿a qué se refiere? las ruinas que había junto en la entrada en la que las que había en el interior de la caverna poseían unas características ligeramente dispares la parte subterránea parecía más reciente como si se hubiera añadido deprisa y corriendo posteriormente wow brutal eh también me ha llamado la atención todas esas flores en teoría solo crecen en otras islas es una prueba irrefutable de que en ese punto confluye la energía que emanan las demás islas si quieres que nuestra invasión progrese debería desentallar el misterio de las ruinas espero que estos Orbelumini os faciliten la tarea está recientemente salido del horno algo me dice que estamos a un paso de la verdad mucha suerte vale pues ahora vamos a seguir vamos a hacer una segunda Orbelumini dorado ahora yo creo vamos a hacer lo que ya si sería o lo que si es la última parte del final en la que vamos a tener que iluminar todas las flores centrales que hemos visto al final creo yo que eso va a ser lo principal pero no estoy seguro porque no tengo ni idea hay otra cosa diferente mira ya este al ser nivel 2 ya este no me ladra o ya no me ataca por ejemplo arriba hay algo tío pero no puedo arriba hay algo tío pero no me deja verlo tío no lo sé tío no sé qué está pasando hay algo que a mí se me está escapando hay algo que a mí se me está escapando tío y estoy seguro que tiene que ser por ahí dentro tío pero no me deja ir tío ¿por qué no me deja tío entrar? estoy seguro que hay dentro tío el camino hay algo que no me está cuadrando tío en el viaje hay algo que no me está cuadrando tío sobre todo el final no sé qué nivel de investigador tengo que llegar tío es que aquí atrás hay alguna tío a ver si iba a ser eso que se me ha escapado a ver si iba a ser eso tío había una aquí detrás y no la he marcado antes eso va a ser tío bueno quiero pensar que eso va a ser me voy a centrar en me voy a centrar en las flores ¿vale? no voy a hacer más fotos y hay algo que se me ha quedado atrás tío vale esa es vale perfecto ya están activas supuestamente a ver si se van para quedarse prisa tío estoy haciendo muy lento tío vale perfecto están todas iluminadas ahora sí están todas iluminadas tío eso es lo que me falló antes loco están todas iluminadas tío ahora sí ahora sí están todas iluminadas tío ahora sí están todas iluminadas incluso hay Pokémon que no estaban antes no sé qué está pasando tío vale ahora sí tío ahora sí ha despertado el poder de las ruinas la energía de las distintas islas están fluyendo hacia la parte superior parece que conduce a la superficie yo me encargo de resto voy a fijar un punto de teletransporte en esa misma posición de momento regresa al campamento base what como lleva la investigación no sé por qué motivo bueno esta vez sí esta vez lo hemos hecho bastante bien voy a hacer una selección automática me da igual me da igual ahora mismo toda la puntuación porque no me importa quiero saber ya cuál es el Pokémon último y el final vale apunto este perfecto por lo menos vamos a hallarlo entero vale el Absol es la primera vez que lo fotografiamos y encima lo hemos hecho Platino rápido bastante bien en Candelure también es la primera vez que lo fotografiamos y también creo que puede ser Platino no tío por 60 puntos por el 55 vale este nivel 2 perfecto ah no una estrella perdón aquí me da un poco igual la verdad vale este también el Begeyer 4000 me quedo con el primero la Crystal Flor esta es bastante chula igual y las ruinas ahora tienen que abrirse tío imagino yo vamos a ver que nos cuentan ahora me da igual el nivel de investigador pero si me tiene que habilitar ya la zona Lumini de las ruinas vale coleccionista siniestro a propósito efectivamente vamos a ver ahora si vamos a ver ahora si ya la zona final la zona final de las de las ruinas que yo creo ya que nos sacará el último y definitivo Pokémon Lumini que son 6 el misterioso o místico último Pokémon pensaba que este día nunca llegaría a jugar por las características del terreno y diría que el Neo One se teletransportará a la parte central de la ruina al otro lado de la puerta que vimos al comienzo de la ruta wow entonces ahí donde está el Pokémon que aparece en el centro del mural eso es por fin vamos a poder verlo en vivo y en directo y quién mejor para inmortalizar el momento que tú otra vez te toca a ti la parte divertida para veridad en fin procura que las fotos te queden bien el lugar del Pokémon Lumini de mi parte que curiosidad tío basta con mirarle a los ojos para darse cuenta de que está más que preparado para afrontar el reto mucha suerte sé que no nos defraudarás esta vez si es el final vale es el último vídeo la zona final imagino definitivamente efectivamente zona Lumini que no sabemos cuál es el Pokémon ni cuál puede ser ahí en una ruina pero espero que sea flipante ya que el Stilex fue muy heavy muy guapo yo espero que este se deje fotografiar bien la señal es muy débil pero proviene de este árbol ¿qué será? ¿te imaginas que ahora uno pequeñito así en plan no, no, no todas las se deja posar para mí ¿os imagináis que ahora posa para mí en vez de tener que andar buscándolo y nunca había captado una señal tan fuerte es inaudito no me digas loco flipa chaval no me lo esperaba pero bueno sí no está mal no es el que me esperaba porque me hubiera esperado por fin vamos con el último Pokémon Lumini adelante cuento contigo yo espero poder fotografiarlo tío que se deje fotografiar después de haber hecho un favorcillo ahí a a la humanidad ¿no? no veo nada tío ahora cuando entremos aquí como en una fuente gigante o algo tío un manantial ¿no? ¿qué hace? ¿cómo lo hago tío? no sé qué tengo que hacer guau tío es que no sé qué hay que hacerle tío vale vale creo que sí creo que ya sí hay que darle un mira ahí también mira se me va a poner ahora voy a intentar voy a intentar voy a intentar tío tío brutalísimo loco el final está siendo muy guapo el final está siendo muy guapo tío vamos a darle un poquito al turbo para adentrarnos no hay nada por aquí tío no hay nada que nos cuente parte de la historia no no nada aparecerá por aquí ahora en una zona abierta otra vez como si fuera el árbol es la vuelta es el principio tío es el principio se pondrá de nuevo para mí o se convertirá en árbol ya me hubiera dejado hacer una foto así tío me está dando como las gracias y se vuelve a convertir en árbol en naturaleza ¿qué le ha pasado? vuelve al campeonamento tenemos que hablar muy bueno tío muy bueno sí señor vale tenemos mucho que hablar pero antes que nada vamos a ver la foto va está brutal tío vamos a lío no creo que sea platino pero bueno puede que sí no estoy seguro si no oro seguro porque está centrado por el tamaño porque es lumini yo creo que sí perfecto tío 5500 vamos a ver cómo termina la historia como tal vale esto ya me da igual la zona lumini de investigador perfecto subimos a nivel 2 ya conocemos todos los lumini y ahora veo que te va muy bien con las investigaciones tenemos ahí ya el de Arneas y a propósito ahora que hemos recabado toda la información ahora ya nos contará lo que viene a ser ya el relato final de la suposición imagino yo creo que sí eh creo que ya sí que sí hemos sido testigos de otro Pokémon lumini el mural tenía razón quiere eso decir que el mural narra la verdadera historia de lo que ocurrió aquel fatídico día es posible que Sernea reuniera a los demás y junto crearán una especie de barrera protectora para frenar la caída del meteorito lo que os estaba contando antes con el tamaño suficiente para abarcar toda la región fijo que eso es lo que pasó entonces eso significa que las personas del pasado contribuyeron construyeron esas ruinas para echar una mano a los Pokémon lumini pero hablamos de un meteorito de hace 2000 años Sernea tendría que haberse recuperado hace siglos el esfuerzo que hizo tuvo que dejar al pobre agotado tanto que ni siquiera 2000 años de descanso han sido suficientes por cierto ¿cuándo crees que pintaron el murán? ¿y quiénes lo pintaron exactamente? la mayor iconita de todas es ¿por qué los Pokémon lumini decidieron aparecer ante ti? soy el elegido pero si la respuesta es obvia pues sí ya te digo ese elegido y ya está sin más blanco y en botella profesor ha sido gracias a todo el amor y el cariño que siente por los Pokémon y está claro que el sentimiento es mutuo ¿verdad? ¿podría algo tan simple de explicar lo sucedido? no todo tiene una explicación científica profesor como que a él también lo quieren ¿no? esas fotos en plan como que a él también pues lo quieren y tal vale pues no está mal tío no está nada mal por supuesto lo trae Bandai Bandai Nacon así que saltamos esto a ver si nos dijeran algo más pero yo la historia y por aquí en el último vídeo sí o sí qué viaje tan movidito pues sí quién iba a pensar que nuestra investigación nos haría recorrer hasta el último rincón de Lensip muchas gracias por todo equipo una estabilidad sido posible sin vuestra ayuda con todos los descubiertos que hemos hecho creo que voy a estar ocupado una buena temporada y necesita ayuda solo tiene que pedírmela se vea que podía contar contigo ¿a ti también te queda mucho trabajo por delante? por cierto profesor ¿no iba a explicarle algo? es verdad gracias por recordarme lo he diseñado una nueva función que sirve para puntuar las rutas este nuevo sistema valorará todo lo que hagáis durante las expediciones cada vez que visitéis una ruta que visitéis una ruta el truco reside en fotografiar una gran variedad de Pokémon teniendo siempre en cuenta la calidad de la fotografía claro está y lo mejor de todo es que se pueden consultar las clasificaciones en elección de línea échale un vistazo cuando puedas pero eso no es todo aún queda otra sorpresa ¿te refieres al modo ráfaga? le pido al profesor que instalar una nueva función en nuestra cámara reflexploradora cada vez que pulse el disparador la cámara sacará varias fotos consecutivas en vez de una sola lo que facilitará mucho el trabajo podéis activarla desactivarla en el menú de opciones a gusto de cada uno pero os recomiendo que la probéis eso es mejor para hacer varias fotos seguidas y es muy bueno para puntuar el maestro Toch y el profesor forman un equipo flipante no sé tú pero yo me voy de expedición ya mismo dicho esto espero que sigas disfrutando la aventura de esta fotodex no se va a rellenar sola así que aquí termina la historia de Pokémon creo si me dejan y bien ¿qué me ibas a decir? ajá así que te pica la curiosidad sí eres tú la que no calla con el tema minucias minucias vale ahí le va le he pedido al profesor que nos deje ir a explorar el arrecife al atardecer en serio qué pasada ¿a que sí? a esa hora la luz refleja sobre el agua tiene que ser preciosa vamos a sacar unas fotos las más de guapas me pido ir primero no vale qué morro investigación con cienzuda investigación con cienzuda y nada gente vamos a darle por aquí este es el último vídeo de New Pokémon Snack que empezamos y estamos a piñón con el Bio Mutant que va a ser un mundo abierto un Sandbot y quiero platinearlo todos los vídeos desde el principio hasta el final para el platino en el canal así que nada muchísimas gracias por el apoyo que le deis a los vídeos si os gusta suscribiros dadle a like compartir para que el contenido pueda llegar a más personas y nos vemos en los próximos vídeos adiós un saludo y nos vemos en los próximos vídeos